¿Qué es el Comité Radical de la Provincia? ¿Qué es el Comité Radical de la Provincia? No hubo ningún dirigente de la oposición, entonces mal puede decir eso cuando no había temario previo ni habían anunciado que querían hacer esta cuestión. ¿Era algo que se esperaba? Yo lo venía viendo, yo lo venía viendo porque son todos chicos que están conchabados en el municipio, entonces están a las órdenes del municipio de Carlos Paz, o sea, por la campaña política. ¿Y ustedes a quiénes apoyarían en la entendencia? Nosotros todavía tenemos que resolver nuestro tema interno después que se resuelva esta semana el tema este en el Comité Provincia. Entonces ustedes siguen teniendo la postura de hacer internas en los CERES. Las fechas están vencidas ya, de buscar una conformación a través de algún mecanismo que nos permita tener una fórmula competitiva. Entonces piensan que no se va a lograr la propuesta por parte del Presidente del Comité. No, para nada, eso es inválido, totalmente, nulo, de nulidad absoluta.